El 9 de diciembre vamos a hacer en el Centro Congreso de Exposiciones la primera edición de la Convención para Emprendedores. Va a ser un día en donde se van a juntar muchísimos emprendedores de todo el sur de San Rafael, porque abrimos la convocatoria para San Rafael, Malargo y Alviar, en donde van a haber diferentes charlas sobre emprendedurismo, marketing, cómo organizar y cómo vender. Van a haber clases especiales para la gente que quiera aprender y emprender en esto nuevo que está saliendo tan de moda que hoy en día a la gente le encanta más que nada emprender para trabajar con sus tiempos, desde su casa a veces. Y es una aventura, el emprendedurismo es una aventura. Sí, totalmente, totalmente. Es cambiar el modo de vida, la forma de vida. Exactamente, cambiar el 100%. Y dedicarse a lo que a uno realmente le gusta y lo que a uno ama. Siempre digo que por ahí cuando uno emprende es amar el trabajo porque vos amás lo que vos vas haciendo, la idea que va creciendo, cómo va creciendo y el ver el antes y el después también ayuda muchísimo. Mirá qué bueno. Así que lo pensamos para la gente que recién comienza y para la gente que ya está en el camino. Por eso también van a haber muchas charlas sobre cómo empezaron algunos empresarios y cómo llegaron a eso. Vamos a dar también unas charlas antes del día de la exposición para los que se anoten, para participar de nuestra convención, para que ellos aprendan todo lo que es la organización de las ventas y todo antes de la exposición. Lo hacemos en conjunto y nos unimos fuerzas con la gente de la Feria del Centro que nos están ayudando un montón ellos. De hecho ellos van a hacer ahora este sábado 3 de diciembre otra Feria del Centro y ellos también se unen a nosotros el día 9 de diciembre en el Emprende Sur. Así que estamos en cooperación con ellos, trabajando juntos para que este movimiento sea más grande y que la gente se enriquezca mucho más de sabiduría y todo acerca de lo que es el emprendimiento, cómo embarcarlo. Estamos viendo nosotros en este momento el flyer allí, esas exposiciones, están de venta, que vos lo explicabas recién, actividades para niños, charlas temáticas, sorteos, clases en vivo. Lo interesante es eso, que van a haber, va a ser una especie de feria, pero a la vez van a haber cursos, especialmente para los emprendedores, y van a haber capacitaciones, o sea, va a tener como una dinámica bastante especial. Claro, lo queríamos hacer diferente. Lo queríamos hacer diferente por el tema de que ferias hay en todos lados, gracias a Dios, hay muchas ferias, pero lo queríamos hacer diferente para que el que vaya a vender no solamente vaya a vender, sino que vaya a aprender y vaya también a lo que es demostrar su producto. Porque hoy en día, si nosotros no demostramos lo que vendemos, es muy difícil de que llegue a la gente. Entonces, lo pensamos para que el emprendedor aprenda lo que es todo el movimiento para hacer crecer su emprendimiento. Entonces, por eso lo hicimos más dinámico, para que la gente que vaya allá, aparte de ir y disfrutar una tarde, que va a ser una tarde espectacular, por todo lo que va a haber ahí adentro, va a ser una tarde, más que nada, de aprendizaje para la gente que va a ir ahí a vender y a mostrar lo que hace. Está bueno para aquellos que quizás por allí no han formado parte de ninguna feria, y están en esa duda, ¿viste? Decir, che, ¿y cómo hago? Porque no sé cómo venderlo, yo tengo mi producto. Bueno, este es el momento especial, ¿no? Exactamente. Funcionó mucho, por ejemplo, cuando fuimos a dar una charla con mi compañera Gisela a la Feria del Centro, dimos una charla mientras la gente estaba vendiendo, también les enseñamos cómo se organiza una mesa, cómo se arma, cómo tienen que hablar a la hora de vender. Dimos una charla con ella y funcionó mucho porque bajábamos del escenario y los mismos vendedores nos decían, mirá, cambié esto porque lo dijiste, ¿viste? Entonces, nos dimos cuenta que al hacer eso, esto también iba a funcionar porque hay mucha gente que directamente va y se siente y espera que el producto se venda. Claro, que la gente venga y se lo lleve. Claro, el enseñarles a ellos cómo podés vender tu producto es diferente. Entonces, por eso lo hicimos de esa manera. Aparte de que también lo que fomentamos mucho es todo el movimiento de Mooma, porque adentro de Mooma están todos los talleres, muchísimos talleres y la mayoría de las mujeres que van a ir a Mooma van a aprender para vender. Claro. Porque tengo alumnas yo en el taller de eco marroquinería que ya cada una ya tiene su emprendimiento, ya venden sus bolsos, sus carteras. Muy bien. Incluso tienen su marca, les enseño cómo empezar a publicar, hacerte una página, cómo podés vender, fíjate los clientes. Entonces, por eso se nos prendió la lamparita para ayudar aún más todavía, no solamente a la gente de nosotros, sino a la gente de afuera también. Por eso fue pensado Emprendesur. Bien. Centro de Congresos entonces el sábado 9 de diciembre y arrancan a las 4 y media de la tarde. Sí, a las 4. A las 4 ya pueden ir porque nosotros vamos a estar ahí desde las 3, pero de las 4 hasta las 8 y media vamos a estar ahí con todo lo que te dije. A parte también que vamos a tener una sección para los niños porque nosotros tenemos alumnos chiquititos que también venden porque les enseño porcelana fría y han vendido sus trabajitos, lo cual eso a mí me emociona porque verlos tan chiquitos vendiendo es la verdad que impresionante. Pero vamos a dar clases sobre porcelana fría en vivo y vamos a dar clases para los niños también para que aprendan ellos lo que es la motricidad con la porcelana. Genial. Y hay otras profesoras también de MUMA que también van a dar una especie de clases chiquitas ahí en vivo para que toda la gente si se quieren prender a los talleres de MUMA se pueden prender ahora los cursos de verano o a partir de marzo ya el año que viene. Excelente. Bueno, además que la gente puede ir a ver los stands también. Claro, obvio, obvio. Porque es una feria también, o sea, aparte de todo esto también es una feria. Claro, exactamente, exactamente. Se van a vender ahí, ya tenemos ya casi completos todos los cupos, pero van a haber muchísimos emprendedores de muchísimas ramas. Bien. Muchísimas ramas, no solamente lo que hacemos nosotros en MUMA, sino que de otros lados de afuera también. Por eso te digo que es de todo el sur mendocino, van a ir bastantes. Bien. Se va a poner lindo. Va a estar buenísimo para que la gente vaya, sí. Bien, entonces el sábado 9 desde las 4 y media va a estar hasta las 8, así que hay tiempo. Sí, sí, hay tiempo. Hay tiempo. Así que... Veía, por ejemplo, acá que tienen un descuento hasta el 5 de diciembre para la gente que quiera ir y, o sea, como vos me decías, ¿no? Tener el espacio, ¿no? Exactamente. Estamos haciendo una promoción especial para los que se quieran anotar para vender. Hicimos un descuento hasta el 5 de diciembre. Los que se quieran presentarse pueden comunicar a los números que salen ahí en pantalla. Muy bien. O directamente en el link de la página de MUMA Coworking. Perfecto. Comunicarse con Vanina, que ella es la que las va a orientar en el precio y todo lo demás. Muy bien. Primera convención en Prendesur, Mendocino. Acá nos manda mensajes Yamil, nos dice que están escuchando, que se suman ellos desde la Feria del Centro a este gran, gran momento que, como decías vos, ¿no? Se vino la tercera edición de la Feria del Centro también el fin de semana. Exactamente. Que está haciendo un boom también porque la verdad que la cantidad de gente, la cantidad de están, la cantidad de movimiento que hay los días sábados cuando ellos hacen la Feria del Centro es hermoso e impresionante, la verdad. Porque en tan poco tiempo que hayan logrado ese movimiento es increíble, pero la verdad que los chicos se mueven muchísimo también para hacerlo. Eso está buenísimo. Está buen el lugar porque es estratégico, hay espacio, hay estacionamiento. Exacto. Y queramos, ¿no? Tiene un lugar ahí que ayuda. Pero bueno, es importante lo que decís vos, ¿no? Hay que moverse, hay que estar. Sí, hay que moverse. Ellos tienen show en vivo. Bueno, también tienen todo el ánimo y la locución de Yamil, que anima toda la tarde. Así que, pero está muy bueno para que la gente aproveche y vaya. Es un, como les digo, consiguen de todo, tienen de todo. Los emprendedores son muy sociables y está muy bueno también lo que ellos hacen, que ellos, la verdad que a nosotros nos han tirado un montón de ideas y nos ayudan muchísimo también a nosotros. Muy bien. Así que les reagradecemos. Sumado todo, entonces. No se olviden, entonces el 9 de diciembre, falta tiempo todavía, pero cuando querés ver, estamos. Estamos encima. Estamos ahí encima. Ya no nos queda nada. Estamos a 28 en cualquier momento, entonces estamos brindando. Bueno, gracias Gisela, saludos para todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Emprendesur, Mendocino, primera convención, no se olviden, 9 de diciembre, en un ratito nada más la nota completa en todas las redes de Dial Radio.